Muchas gracias Salvador por haberme recibido con los abrazos abiertos. Me ha llenado de tanta conmoción de estar aquí con ustedes. Les agradezco que me estén apoyando con este proyecto que es para los niños de San Sebastián Catarina. La escuela necesita de su ayuda. Se los pido, se los ruego que por favor ayuden a estos niños que en realidad quieren ser músicos en la vida. Y que primero Dios vamos a estar ahí todos juntos para poder ayudar a salir adelante. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Se los agradezco y prometo regresar de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Me fa l'amor que odio, pero mi chiamasé. Me fa l'amor que odio, pero mi chiamasé. Gracias. 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 Tendremos un breve intermedio de 10 minutos. Gracias. 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 San Vicente. Para ella, lágrimas de amor. San Vicente. Lisanne Brópez. San Vicente. � É Vielen Paolo. Elliott vonиях. San Vicente. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!